¡Suscríbete al canal! El noticiero con información, historias y opiniones para ti. Después del terremoto pasado del 7 de septiembre y mientras siguen las constantes réplicas sísmicas, las familias tratan de poner en orden sus hogares al mismo tiempo que intentan retomar sus vidas cotidianas. Jaltenango, en el estado de Chiapas, fue una de las zonas afectadas en el terremoto y hacia allá viajaron las cámaras de vientos para acompañar a algunos de los pobladores en el recuento de los daños. Debido al terremoto ocurrieron muchos deslizamientos de tierra y roca sobre la carretera, los cuales representan un peligro para quienes por ahí circulan. Pero además, varios caminos resultaron afectados, lo cual dificulta la comunicación terrestre. Muchos perdieron sus casas. Escuchemos las voces de niñas y niños cuyas familias resultaron afectadas. Me llamo Alan Axel Román Álvarez, vivo en Jaltenango, barrio Santa Rosa. Tanto temblor que hubo, cayeron las casas, se oscureció todo. Empezamos a rezar de tanto miedo. No pudimos dormir todas las noches. Tuve un poquito de miedo. Y también cayó un cuadro grande, se quebró el vidrio. Se iba a caer la casa, porque iba a haber otro temblor. Me acabo de acostar cuando sentí que estaba temblando todo. Y después le dije a mi mamá que se levantara porque estaba temblando toda la casa. Y después vine para acá adentro para auxiliar a mi abuelita y a mi bisabuelita a sacarlas. Y como pueden ver, me golpeé acá, me hizo un rasguñón la parte que cayó de la parte del techo, la pared. Y también la pierna me golpeé, pero solo es el dolor, solo. Pero sí me asusté bastante. Primero, cuando estaba durmiendo, cuando íbamos a cerrar la cafetería, entonces empezó a temblar. Mi papá me despertó porque me caló de los pies pobres y salimos corriendo. Como la película de terremoto que me enseñó mi papá. Se cayó el techo, cayeron las tejas, todo quedó marcado, todo. Se descompuso todo. Y se ha quebrado el vidrio. Se quebró la regla del techo. Las tejas se quebraron también, caíban al piso. Yo no sé si va a pasar de nuevo. Les esperemos que no va a pasar de nuevo. Porque a veces otros mueren y otros no, en el temblor. Pues yo sé, en la escuela nos dicen que hay que salir caminando, no empujando. No asustarse. Que no estén cerca de un techo que tenga casa, que esté libre. Si a veces se cierran las puertas y cae todo y se cierra la puerta, ya uno ya no puede salir. Se quede en la casa atrapado en el temblor. Pues que no entremos en pánico, que todo lo tomemos a calma y que salgamos caminando y no corriendo. Sino que todo lo tomemos a bien, no a mal. Ante el desastre provocado por el terremoto, cientos de personas se movilizaron para enviar víveres, ropa y medicamentos a las familias afectadas. Toda esta ayuda se llevó a lugares llamados centros de acopio, a donde asistieron niñas y niños con el afán de cooperar con su esfuerzo solidario. He escuchado en las noticias que se han movido mucho las casas y se han derrumbado. Darles arroz y cosas para los que sufrieron en el temblor. Yo traje frijoles, arroz, sopas, leche en polvo. En el centro de acopio venimos a ayudar acá, venimos a acomodar cajas y cosas que nos están dando. Dicen que algunas cosas no llegan a su destino. Todo lo que sale de aquí es lo mismo que llega de aquel lado. Que si pueden ayudar con lo poco que tengan, pues con eso pueden ayudar. Que se calmen, que aquí todos los de México les vamos a mandar de nuestra casa algo de ayudita. Que estamos aquí nosotros para apoyarlos y pues que les sigan echando ganas y que no hay otra más que luchar. Que estén bien y que se cuiden. En Indonesia, país que se encuentra entre el sureste asiático y Oceanía, un grupo de chicas juegan engre. El cual según ellas las hace ver más altas. ¿En qué consiste? Lo descubramos juntos en la siguiente nota de nuestros socios de Guadada News 4 Kids. Jugar con los zancos es como ir con chanclas. Y nos hacemos más altas. Jugando con los zancos me hace más saludable. Ejercito mi cuerpo y me divierto. Montar los zancos es muy fácil. Me gusta jugar con ellos porque me siento más alta y me divierto. Así es como jugamos a los zancos. Primero pones tu pierna derecha y luego la izquierda. Después equilibras tu cuerpo y ya puedes moverte. Aunque a veces te pueda parecer pesado ir a clases. ¿Cómo te sentirías si te quedaras sin escuela? ¿Qué harías si de pronto ya no pudieras entrar a tu salón porque este se encuentra destruido? Esto le ocurrió a niñas y niños quienes nos cuentan su historia en este reportaje que nos comparte de Humo. Nuestro noticiero amigo en Nicaragua. En Semana Santa del otro año hubo terremotos y hicieron grietas a la escuela. Para la seguridad de nosotros nos trajeron a las casas para que no nos pase algo en la escuela. Fíjense que en la escuela sentía que como la mente como se se me abría, que todo lo entendía en las clases, todo iba bien. Ahora no me conocen, pero bien. Antes era lindo estar en la escuela. Teníamos pizarra, teníamos libros cerca. Nosotros allá en la escuela, nosotros jugábamos en el patio y cortábamos fruta de lo que queríamos, pero como ahí tenemos fruta y aquí no, no podemos jugar afuera porque hay la carretera, pasan vehículos y no podemos estar ahí jugando por baile, pasa algo y después van a meter a la profesora. Habían dicho el otro año que lo iban a construir, pero no lo han construido y le hemos pedido al alcalde que él no construya la escuela, no nos ha respondido todavía. Dicen que nos quieren tragar a la báscula porque decían que no querían saber nada de esta escuelita porque estaba quebrada. Y ahí no nos podemos jugar. Y ahí si nos vamos en bicicleta, ahí nos chocan. Esperemos que en breve, tanto los niños y niñas de Nicaragua como quienes se vieron afectados por el terremoto en México, regresen a sus escuelas para que continúen aprendiendo como lo hacían antes de los sismos. ¡Que vengamos la escuela! Llegó el tiempo de las breves, aquí en Vientos, noticias que vuelan. El calentamiento global provoca que aumente la cantidad de lluvias torrenciales y la probabilidad de inundaciones. Esto es así porque al haber más calor se incrementa la cantidad de vapor en la atmósfera y las tormentas y huracanes también son más extremos. Este año en Nepal, la India y Bangladesh, se vivió la peor inundación en varias décadas, que afectó a 24 millones de personas. Solo que allá fueron provocadas por las lluvias monzónicas, las cuales se producen al chocar el vapor proveniente de los océanos con el calor de la tierra. Una forma inteligente de prevenir inundaciones es sembrando árboles, ya que estos recogen y almacenan naturalmente el agua de las lluvias. En Guamuxtitlán, municipio de Guerrero, se llevó a cabo un huentle en honor a San Nicolás. El huentle es una ofrenda que realizan distintos grupos de danzantes, quienes le dedican sus mejores pasos, música y alegría al santo patrón del pueblo. Entre las danzas más tradicionales que se presentan, está la del tigre, quienes a su paso asustan a los espectadores, al mismo tiempo que son perseguidos por los tecuanis o campesinos que pretenden atraparlos. Asimismo, en el huentle se encuentran los tracololeros o sembradores de la montaña. Y en esta ocasión, además, llegaron los diablos, una hermandad de la costa chica que este año fue la invitada de honor. Belén nos mandó a la sección Dinos una cajita de sorpresa. ¿En qué consiste? Acompáñame a verlo en la siguiente nota para que lo descubramos juntos. Les quiero decir dos cosas que me entristece. Uno, la contaminación del mundo. Dos, niños en la calle. Y hoy les quiero decir algo para ayudar. Una cajita sorpresa. Los materiales que necesitamos son El tubito que queda cuando se termine el papel de baño. Pinturas que tengas en casa. Dulces que tengas en casa. Decoraciones, lacitos, fomis, brillantinado, brillantina. Papel para escribir una cartita. Tijeras, pinceles y pegamento. Toma el rollo de papel y pintale. Cuando seque, le pegaremos las decoraciones a su gusto. Ya cuando esté lista, le doblaremos las puntas para cerrarla. Le pondrás los dulces. Le escribes un pensamiento corto y se lo pones a la cajita. Y la cierras. Ya quedó listo. Y ahora sí, se lo puedes dar a los niños de la calle. Recuerda, valora y disfruta de las cosas pequeñas de la vida. Porque con el tiempo se convierte en las más grandes. La música norteña es interpretada por un grupo de músicos con distintos instrumentos. Entre los cuales se encuentra el acordeón y el bajo sexto. Con los cuales se tocan tanto corridos como polcas o boleros. En Monterrey, un grupo musical ha decidido ir al rescate de la música norteña original. Ellos son los Gallos de Nuevo León. Quienes poco a poco comienzan a ser conocidos en la radio y en los festivales. Las polcas son pura música instrumental, o sea, tocada. No van cantadas. Acuérdate que es pura música para bailar. La música norteña se está perdiendo aquí porque se están yendo para otro tipo de música que ahorita es moda en otros países. Pero aquí la música norteña desde antes ha sido una tradición. El grupo yo lo inicié con otros compañeros. Pero ahí todavía no teníamos el nombre ni nada. A mí desde chiquito me dicen El Gallo. Y pues de ahí El Gallo, El Gallo. Y pues se nos ocurrió el nombre de Los Gallos. Mi gusto por el bajo eléctrico empezó cuando estaba chiquito por parte de mi abuelo, de mi papá, que también son músicos. Y ahí empezó el gusto por la música norteña y hasta ahorita que sigo aquí tocando. Un poquito nervios, sí. Cuando son, este, cuando hay mucha gente. Cuando mucha gente sí que te va a mirar, está mirando. Ahorita te voy a decir que ahorita se está perdiendo mucho esta tradición aquí. Este, me gustaría que la sigan escuchando más. Pues que le echen muchas ganas, que la música es muy bonita y que nunca se acaba de aprender, que van a aprender cosas nuevas. Decirle a todos, claro que sí, que escuchar la música, la verdadera música regional, norteña, la de antes, claro que sí, porque eso son inicios de la música. Y si quieren aprender un instrumento, pues que le echen ganas. Gracias. Lleve la foto, lléve la foto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Tu Noticiero. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que nos quieras compartir, enviánoslo a info.arrobavientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que la próxima semana nos vemos por acá con más de Vientos. Noticias que vuelan. Vientos.